Por favor espera, no delices este video y escucha esta poderosa palabra de parte de Dios. Sabías tú que Dios al hombre lo visita todas las mañanas y que Él quiere que nosotros constantemente tengamos contacto con Él y experiencias sobrenaturales con Él a través de una vida de oración. Mira lo que Job dice en Job 7, 17 al 18 y dice que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. Job nos revela de una visitación que Dios le hace al hombre todas las mañanas. Hoy vengo a decirte y animarte y exhortarte que comiences a establecer una vida de oración de madrugada porque si tú no estás orando de madrugada déjame decirte que te estás perdiendo la visitación de Dios que Él quiere hacerte todas las mañanas. Por eso el salmista David decía en el Salmo 5, 3 Oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti, de mañana oirás mi voz y esperaré. David nos revela y nos enseña que él no solamente oraba sino que él oraba y se quedaba esperando. Ahora, la gran pregunta es ¿qué era lo que el salmista David esperaba? David tenía conocimiento de lo que Job estaba diciendo. Job dice que Dios al hombre lo visita todas las mañanas. Por eso David no solamente oraba sino que él se quedaba esperando porque él también tenía conocimiento de que Dios al hombre lo visitaba todas las mañanas. Y hoy vengo a animarte de parte de Dios de que no te pierdas las visitaciones que Dios quiere hacerte cada mañana. Job nos revela en el libro de Job capítulo 5 dice Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio, si fueres recto delante de Él, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la justicia de tu morada. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Déjame decirte, hoy Dios te hace el llamado de que comiences a establecer una vida de oración de madrugada. Cuando nosotros oramos de madrugada, Dios nos hace visitación especial. Dios te puede visitar a través de visiones, a través de sueños, a través de voz audible. Dios te puede, amén, dar ciertos mensajes que a lo mejor Él quiere revelarse a tu vida, pero tú no lo estás buscando porque para que tú puedas tener la visitación de Dios, tienes que estar esperándolo. Por eso el salmista David decía en el Salmo 63 Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Todos los hombres de Dios aprendieron a buscar a Dios de madrugada porque ellos sabían de que Dios al hombre lo visitaba todas las mañanas. Amén. En la mañana ellos recibían dirección. Déjame decirte que la oración es el arma más poderosa y Dios hoy te dice de que comiences a establecer tu vida de oración. Nunca olvide que en la oración está el poder, en la oración está la victoria y en la oración es el secreto. La oración es el secreto de todo poder. Vivir sin orar es como vivir sin Dios.